Música Sin política ni garantía de que sean aplicadas sanciones a quienes incurran en el incremento y el cobro excesivo del pasaje urbano y suburbano, así se encuentra el panorama del sector transporte en la ciudad capital y el resto del país. Donde un día los usuarios deben cancelar 50.000 bolívares para cubrir su ruta cotidiana del trabajo a la casa y viceversa, y al siguiente deben duplicar la cifra o cancelar en divisas de baja denominación. Ante este panorama, el comité de usuarios denuncia que es de responsabilidad de los euferes y colectores, lo que sería el cobro excesivo del pasaje ante la falta de medidas. Que usted puede tener el pasaje en la ruta urbana controlado, que no es así, pero de aquí al Junquito o la gente que vive en Puerto Ayacucho y se mueve para San Fernando de Apure, la gente que vive en San Cristóbal y se mueve hacia San Antonio del Táchira, y la gente que vive en Maracaibo, pagan la tarifa que los transportistas consideren que es lo justo que ellos puedan recibir. De lo contrario, no hay ningún tipo de regulación, no hay ningún tipo de control y todo quedó en manos de los transportistas y eso es lo que deciden el futuro de nosotros. El problema es el gobierno, el Estado que no aplica la ley, y al no aplicar la ley, entonces los transportistas ven con libertad toda esta situación de cobros irregulares, donde la figura, una nueva figura salió al transporte público, que es quien define la tarifa del transporte, y esa figura es un muchacho o una muchacha que lo denominamos el colector. El colector es el que vira al cielo y ve si hay una nube, y si hay esa nube, bueno, el pasaje ahora 18 mil, 20 mil, 30 mil, que ni las líneas del transporte superficial controladas por el Estado van a tener la libertad de poder controlar las tarifas, sino que van a cobrar lo que ellos crean conveniente. Los usuarios también denunciaron que el incremento del pasaje a diario ha generado un considerable golpe a su bolsillo, pues a final de mes deben triplicar el monto preestablecido para cancelar las rutas. Alegaron también que beneficios como el subsidio del pasaje a personas de la tercera edad y estudiantes ha quedado en el olvido. Eso, en total como de 150. ¿Cuánto devenga mensualmente para poder cancelar el costo del pasaje? Es difícil, es difícil, ya prácticamente no trabajo por un sueldo mínimo, porque tengo que hacer una cosita por aquí y una cosita por allá para poder sobrevivir. ¿Le ha tocado cancelar el pasaje en divisa? Sí, hay partes que sí nos dicen, coño, un dólar, dos dólares, depende de la parte de donde uno vaya, pero sí le ha tocado. ¿Cuánto dispone semanalmente? ¿Semanalmente? 150. ¿Y le alcanza con el sueldo? No, por favor. ¿Cómo hace? Mira, no, bueno, dejo de comer algunas cosas. Los transportistas están haciendo lo que les da la gana, el gobierno no tiene una medida para sobrellevar esta situación y nosotros los jubilados y pensionados y los estudiantes que somos, éramos los que teníamos un medio pasaje, ahora ya eso no existe, nos están cobrando el pasaje completo y las rutas cada día nos las cobran el doble o el triple. Pese a esta situación, los caraqueños también alegaron que el oponerse a cancelar el incremento del pasaje propuesto por los conductores podría generar la paralización de las unidades. A su juicio, esto sería perjudicial frente al uso de otro sistema de transporte que hacen vida en la ciudad capital y que se encuentran en total deterioro. Desde Caracas, Venezuela, para BPI TV, Luis Gabriel Patiño.